Nadie como tú, que ha besado en la boca Nadie como tú, me ha brindado tu amor Nadie como tú, me inspira ansias locas Nadie como tú, me dio su corazón Eres mi ilusión, mi cachito de luna Yo te doy mi amor, con gran frenesí Y porque eres buena, como otra ninguna Por eso he de ser, nada más para ti No te doy mi amor Eres mi ilusión, mi cachito de luna Yo te doy mi amor, con gran frenesí Y porque eres buena, como otra ninguna Por eso he de ser, nada más para ti No te doy mi amor, con gran frenesí No te doy mi amor, con gran frenesí No te doy mi amor, con gran frenesí No te doy mi amor, con gran frenesí